Buenos días, buenas tardes amigos del sello, aquí estamos un día más con vosotros antes de empezar voy a daros las gracias por ver mis vídeos bueno aquí estamos con un sello de Sudáfrica por ser, por ejemplo este sello está un poquito más levantado aquí en el lo que es el fondo este, el verde este tenía que estar rozando el rojo del 6 sin embargo está un poquitín tirando para arriba luego aquí trae Poseel, por lo visto hay varios sellos que son diferentes también aquí en Poseel pues trae otra cosa 6D, Sudáfrica, es un sello de 1929 más o menos un bonito sello antiguo también de Sudáfrica, ahí vos lo voy a dejar bueno ya sabéis como que yo soy coleccionista de todo lo mismo me da sellos que monedas, que bolígrafos, que relojes cualquier cosa me viene bien no compro, no vendo bueno ahí os lo voy a dejar, vamos a ir a por otro, vamos a ir a por otro pasámoslo así que lo veáis mejor bueno amigos, vamos a ir a por otro luego me vai ver bueno ya